No tan al tanto de esto, decirles que este es un tema que se ha visto muchos diputados de esta comisión inmersos en este planteamiento y bueno, se resolvió de alguna manera el tema de Sinaloa, quedan pendientes Sonora y Tamaulipas y Chihuahua, también se resuelve el tema del ingreso objetivo, pero queda pendiente la superficie, porque sobre todo en Sonora y en Tamaulipas se nos quedaría como un 30, 35% de los productores fuera de los apoyos. Entonces, está pendiente ahí una reunión con la gente de la Secretaría de Hacienda, yo el día de ayer la estuve buscando para reunirnos con ellos, hoy lo volvemos a seguir intentando, pero sí es importante que en este acuerdo le hagamos esa modificación, le hacemos la modificación en la comisión y quedaría este acuerdo con esa modificación. ¿Algún otro acuerdo que haya que hacerle modificaciones? Perdón, y adicionar nada más que el acuerdo que ya se tuvo y en una minuta de actualizar el ingreso objetivo de 3.960 a 4.150 que ya se publique en el Diario Oficial de la Federación. O por lo menos en los lineamientos. O en los lineamientos, ¿no? Sí, diputada.